Sí, como con Alcán tenemos acá en Plaza Murillo, nosotros con la concentración, vamos a estar todos los dirigentes nacionales apoyando a este acto tan histórico, podríamos decir, como ya lo hemos hecho en el banderazo, entonces vamos a seguir. Nosotros como padres y madres de familia comprometidos y como todos bolivianos, fundamentalmente trabajando como maestros, padres de familia y estudiantes para poder hacer la vigilia correspondiente esperando que la AIA pueda sacar una resolución favorable a nuestro estado plurinacional y sobre todo una negociación con el hermano país de Chile. Entonces nosotros como ya hemos iniciado con el banderazo, entonces estamos programando que todas las unidades educativas, los padres de familia puedan salir a las plazas más cercanas o hacer actos significativos en las unidades educativas donde les corresponde. Estamos en un trabajo intenso, siempre a la cabeza del hermano presidente, porque esas directrices son muy importantes, no solamente en el sentido político, también en el sentido jurídico, porque esos van a determinar todos los alegatos en la característica conjunta, en la articulación y la forma de la presentación que vamos a realizar. Ya todos están viajando máximo hasta mañana, hoy ya estamos partiendo, ya partió también el hermano ministro Héctor Arce, Sacha Llorenti, es decir ya hasta máximo el día de mañana ya tienen que haber partido para empezar a trabajar el día sábado, que ya tenemos una cita importante de un análisis técnico jurídico a la cabeza del presidente, en Holanda.